Hola. Qué extraño, ¿verdad? Otra vez yo. No creo que se me había dado mi saludo, vamos a hacerlo. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Omar Domínguez y bienvenidos a un nuevo video. Ha pasado tanto tiempo, desde la última vez que yo subí un video, que la verdad no me enorgullezco, me da vergüenza. Pero bueno, lo importante es que ya regresé, que estamos aquí, eso es lo que importa. Y bueno, estoy iniciando este video en el carro, es como un tipo vlog, porque es que necesito actualizarlos de muchas cosas. Muchas cosas han pasado en estos, creo que dos años, o año y cachito que no he subido video. Muchas cosas han pasado, muchas cosas han pasado. Y bueno, la primera de ellas es que me voy a mudar. Me voy a mudar para cuando ya vaya a la escuela, pero obviamente todo tiene que estar listo desde antes. Y bueno, pues ahorita, de hecho ya estoy aquí afuera de la casita. Y es que yo me estoy copiando de la Carla Snow, porque la Carla Snow está amueblando su pisito. Y así yo, así yo también. Entonces pues estoy muy emocionado, la verdad, muy feliz. Y pues ahorita estoy aquí porque tengo que hacer un pendiente. De hecho, traigo aquí un montón de cosas que compré, que necesito para lo que vine a hacer ahorita. Y que ya les cuento ahí adentro. Pues me van a acompañar, me van a acompañar en este pequeño vlog el día de hoy. Y qué emoción volver a YouTube, qué emoción volver a grabar un video. Aquí estoy, chamos, aquí estoy. Y bueno, pues acompáñenme dentro de la casa. Ya hasta tengo promoción aquí. Me ven la mitad de la cara clara y la mitad oscura, porque la ventana está aquí y yo estoy como que en esta dirección. Entonces, hola. Ok, pues bueno, ya estoy aquí adentro. Este es mi futuro cuarto. Y bueno, les quiero actualizar de varias cosas. La primera es que cambié de lentes. Desde el último video creo que ya no salí con lentes. Es que se me habían perdido, los rompí. Y pues me compré esos nuevos. La segunda es que en este periodo de tiempo, para más específico, este año, en el verano, me fui a trabajar a un campamento en Estados Unidos. Que fue una de las experiencias más hermosas y más grandes de mi vida. De verdad que lo disfruté bastante y me encantó muchísimo. La tercera es que no es que no haya querido subir videos. Sí quería, tenía la intención. Incluso tenía unos grabados para subirlos, o sea, para editarlos y subirlos. Pero mi antiguo celular se descompuso. O sea, murió. Creo que tuvo algo que ver con el agua. Porque se supone que era resistente al agua, pero no sé qué pasó, que yo creo que tenía como un orificio por ahí donde entró el agua y se descompuso. Tenía otro celular que usaba solamente como para llamar, pero pues obviamente ese no era el que iba a utilizar para grabar nada de eso. Hasta que pues tuve la oportunidad de comprarme este que tengo aquí y que la verdad me encanta. Y que pues me va a ayudar a grabar videos. Entonces, bueno, estoy aquí en este cuarto que va a ser mi próximo cuarto, que la verdad es un sueño cumplido. Si ustedes me siguen en Instagram que de verdad deberían seguirme, porque ahí se ha dado un chisme casi que diario. Ahí más o menos les había contado que me iba a venir a vivir aquí. Y que estaba muy contento porque ya tenía el primer paso cumplido. Y el primer paso está aquí atrás, que es mi colchón. Cuando yo regresé de Estados Unidos con mi suelto, yo ya lo tenía destinado porque antes yo ya había dicho qué es lo que quería comprar con eso. Y pues la primera cosa fue el colchón. De hecho, aquí o aquí les voy a poner la historia de cuando subí, que pues ya tenía el primer paso, que es mi colchón. Y también si me siguen en Instagram ya ven, deben ir a seguirme. Sabrán que ya casi me van a venir a poner mi closet. Y eso es algo que también me tiene muy emocionado. Y pues bueno, el día de hoy estoy aquí porque vine a pintar. El cuarto, como ven, tiene unos colores extremas y una pared rosada. Y yo eso no lo quiero. Yo quiero un cuarto blanco así bien asterico. Y pues sí, eso es a lo que vine el día de hoy. Entonces, acompáñenme a pintar. Pero antes de empezar a pintar me voy a cambiar esta playera porque obviamente yo no voy a manchar mi playera. O sea, digo, digo, no es que asegure que me vaya yo a manchar, pero pues no quiero manchar mi playera. No quiero manchar esta. Y pues también para no manchar el piso, traje un poco de periódico. Que voy a poner ahorita. Entonces me voy a cambiar y ahorita los veo. De hecho, vean, esta es la playera del campo a donde fui a trabajar. Y pues tengo varias de estas, entonces me las traje por si acaso me llegó a manchar, por si sea esta. Entonces vamos a empezar a darle a esto. Si o no que esta cosa parece al verón de azúcar. Ay, se ve bien bonito. Estoy bien pachón. Bueno, disculpen el eco primero, disculpen el eco. Me voy a acercar a la ventana. Estoy pachón porque sudé. Pero quiero decirles que ya terminé la primera pasada del cuarto. Me hice como tres, un poquito más de tres horas pintando. Y algunas paredes iban a necesitar segunda pasada. Vean más o menos ahí cómo quedó y te les enseño bien. Entonces voy a esperar a que se seque para darle una segunda pasada. Bueno, pues aquí está el cuarto. Esta es la pared que creo que va a necesitar más pasadas por el color que tenía atrás. Y pues ya en general, pues todo ya está la mayormente, la mayor parte pintado. Les cuento que aquí ya hasta llovió. Por eso se ve medio oscuro. Porque está algo nublado. Pero amo, amo este clima. Y aparte por el cambio de horario. Entonces, pues, bueno. Voy a seguir esperando a que se seque para seguir pintando. Por ahora voy a ver si voy a pintar otra cosa que tengo que pintar. O por lo más bien que quiero pintar. O a ver si me espero. Ahorita checo. Es que vean esta luz, o sea, está bien padre. Ay no, yo amo. Ya. Voy a esperar a que se seque ya voy a pintar lo otro que les dije por el momento. Pues ahora sí nos vemos en el siguiente clip. Pequeña rosita de la pintar. Porque acaba de llegar mi comida. Y muero de hambre y de sed. Entonces voy a comer. Y ya se hizo más tarde de lo que pensaba. Bueno, se ve oscuro también por el cambio de horario. Porque ahorita, ¿qué van a dar? Creo que las seis. Y ya se ve oscuro. Entonces, ahorita los veo, voy a comer. Ya me senté a comer. Y me pedí sushi. Porque amo, amo. Y este nada más que no sé de cómo se abre. Se saca, cállate, mira. Bueno, y pedí agua porque me estoy moliendo de sed, como les dije. Entonces voy a tomarme un poquito de esta. Porque estoy rendidísimo. Bueno, ahora sí ahorita los veo. Hola, ya estoy de nuevo aquí. Les cuento que voy en camino a comprar más pintura. Porque no me va a alcanzar. Yo creí que sí me iba a alcanzar. Pero no. Evidentemente, ¿verdad? Entonces voy a ir a comprar más. Para que termine de pintar el cuarto. Como les enseñé, ya terminé de darle la primera pasada. O sea, todo, todo. La primera ya está. Y este. Ya nada más falta la segunda. Porque sí necesito una segunda. Ay, voy a abrir la ventana porque hace calor. Como vieron, ya comí. Estaba yo muriendo de hambre. Y ahora, ¿qué creen? No encuentro mis lentes. No sé dónde. Perdón. No sé dónde los dejé. Entonces. Pues voy así. Me persino. Pero este. Pues bueno, ahorita les. Les muestro. Voy en camino. Tope. Se me andaba cayendo el celular. O el tope. Pero ya voy en camino a comprar la pintura. Entonces, pues ya luego los veo cuando regrese. Nos vemos. Aprovechando el tráfico. Bueno. Que hay muchos carros. Vean cómo ya está de oscuro. O sea. Está súper oscuro. Apenas van a dar las 7. Ahorita que me pasé la luz. A ver. Vean. O sea. Apenas van a dar las 7. Y lleva una hora así oscuro. O sea. Desde las 6. Se puso así. Digo. A mí. Ok. Gracias. También. A mí me gusta un poco más este horario. Pero sí oscurece mucho más rápido. Como que en eso. Tiene un punto a favor el otro horario. Oigan. Obviamente me paro cuando hago estos cambios de cámara. Porque obviamente no los puedo hacer en movimiento. Se me olvidó decirles que también voy a comprar agua. Porque estoy exhausto. Llevo mucho tiempo trabajando. Y muero de sed. Entonces voy a comprar agua. Voy a comprar la pintura. Y pues ya retache para la casa. Y es que. Ya casi termino. O sea. Tengo que terminar ahorita. Porque no puedo dejar la pintada pendiente para otro día. Porque ya había destinado hoy. Solamente que pues hace un rato se me pasó. No tuve en cuenta que. No me iba a alcanzar la pintura. Y que tendré que comprar más. En caso de que pues. Me faltara pues para que ahí estuviera ¿verdad? Pero pues bueno. Ya vine a comprar. Entonces. Pues ahorita voy a hacer eso. Y voy a regresar a pintar. Igual les digo. Ya no me. Ya no me falta mucho. Porque con la poca pintura que me quedaba. Todavía le di una segunda mano a unas paredes. Entonces ya me falta poco. Pero. Pues este. Pues si me falta. Entonces. Pues a comprarla. Y ahorita los veo en la casa. Ay. Me hago así porque no traigo los lentes. Pero pues recuerdo que no los traigo ¿verdad? Me decidí por venir a comprar un Starbucks. Porque vi que tenían los de la temporada de Halloween. Ahí voy a subir la ventana porque está brisando. Y yo quería probarlos. Bueno uno obviamente. Entonces vine a ver si todavía los tienen disponibles. Y si todavía están pues voy a probar uno. Así que acompáñenme. Bueno pues el de enfrente. Se está tardando mucho en pedir. O sea digo. Estoy esperando. Qué bueno que este no es el video de pidiendo lo mismo que el de enfrente. Porque si fuera ese yo creo que gastaría un montón. Porque de verdad. Lleva mucho tiempo pidiendo. Entonces pues bueno. A seguir esperando nuestro turno. Ahora sí ya nos toca. Ahora sí ya me toca. Ahora sí ya me toca. Hola buenas noches. Hola buenas noches. Una pregunta. ¿Todavía tienes los frappés que eran de Halloween? No. Estos ya se agotaron. Ya se agotaron. Entonces me puedes dar un red velvet frappuccino. Bueno pues como escucharon. Ya no había los de Halloween. Entonces me pedí uno de la temporada que es de Navidad. Que es un red velvet frappuccino. No había visto ese. Y pues bueno. Ahorita lo probamos a ver qué tal. A ver qué tal. De milagro alcancé a ver la cartelera. Porque estaba medio alejito. Ya me toca. Ahorita los veo. Ok. Ya le tomé un poco a mi café. Quería probarlo con ustedes. Pero no he encontrado donde pararme. Literalmente llevo como 20 minutos buscando donde pararme. Y no encontraba. Hasta que dije bueno ya me voy a meter a un asesoramiento. Entonces pues aquí estoy. Ya probé el café. Está muy bueno. No hallo exactamente qué sabores tiene. Pero está muy bueno. Está muy bueno. Bueno ahora sí voy a comprar la pintura. Y me lanzo. Porque igual ya se me hizo tarde en lo que andaba yo buscando en donde estacionarme. Ya. Me tengo que apurar. Hola de nuevo. Voy a hablar un poco despacio. Porque ya es muy tarde. Son creo que las dos y cuarto de la madrugada. Y bueno ya no les conté. Ya no les grabé después del último clip. Porque regresé rápido después de comprar la pintura. Regresé a pintar. Porque mis planes eran terminar de pintar. Como a las 9 o 10 de la noche. Y regresarme a mi casa. Mis planes no eran quedarme. Pero pues al final. Así lo decidí. Mejor quedarme. Y terminar con calma. Terminar el trabajo bien. Y así mañana aprovecho a hacer las cosas que me faltaron hacer hoy. Porque mis planes no solamente era venir a pintar. Sino también quería yo ir a checar otras dos cosas. Bueno otras tres. Entonces pues así mañana las hago. Ya me voy a dormir porque estoy rendidísimo. Y aparte también me duele el brazo de que anduve ahí pintando. Y pues bueno entonces a descansar. Y nos vemos mañana. Hola buenos días. Ya me desperté así un ratito. Perdón en esta cara de dormido. Si vamos como que medio hinchado. Entonces les cuento que ahorita. Me voy a poner a terminar ya el cuarto. Lo bueno, lo bueno fue. O sea y lo que me da gusto. Es que anoche terminé ya todas las paredes. O sea ya las paredes están listas. Solamente me faltan los pequeños detalles. Y terminamos. Y por fin voy a poder hacer las otras cosas. Que tenía planeadas ayer. Pero que obviamente pues ya no pude hacer. Entonces pues vamos a empezar el día con esto. Y al rato les muestro lo demás que voy a hacer. Vean esta luz. Y este clínica. O sea el solecito. Es que está bello, bello. Bueno a trabajar. Ya yo decía que algo me faltaba. Me faltaban lejos. Porque si les dije que ayer los encontré. Bueno pues ayer los encontré. Entonces pues me los pongo. Porque yo sentía como que algo me faltaba. Y vamos a refrescarnos. A hidratarnos en la mañana. Y pues listo. Ahora sí a darle. Ahora sí oficialmente terminé de pintar el cuarto. Les voy a mostrar cómo quedó. Estoy bien de que. O sea más que orgulloso de mi trabajo. Porque o sea me quedó muy bien la verdad. Muy 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 bien. Y pues así quedó. Nada más me falta esperar a que se seque. Para limpiar unas manchitas. Y listo. Los voy a poner mientras por ahí. Ya vieron que me acabé de manchar. Para eso era esta playera. Para no manchar una que sí me gustara. Y vamos a pasar a la segunda cosa que voy a hacer hoy. También me quité lo que antes porque igual están re sucios. Los tengo que limpiar primero. Y bueno no sé si ustedes recuerdan. Que yo hice un video de mi room tour del cuarto donde vivía. En la universidad. O sea mientras iba a la universidad. Y en ese room tour. Yo tenía esto. Que son unas cajoneritas. Bueno es una cajonera con estos cajones. Para la redundancia verdad. Pero la verdad. Ya no me gustan así los colores. O sea ya no me gustan de colores. Entonces. Porque también siento como que ya no va con mi estilo. Mi nuevo estilo. Cállese. Pero es así. No me gustan así ya como con todos los colores. Entonces. Lo que hice fue comprar una pintura. En aerosol. Porque los voy a pintar de color negro. La verdad creo que se van a ver mucho mejor. Y pues entonces vamos a eso. Primero. Permítanme. Listo. Ya regresé. Fui por un trapito. Entonces. Los voy a ir limpiando. Y si les digo. Es que la verdad. Se veían bonitas. De colores. Pero ya no me gusta tanto. Igual como que igual. O sea fuera de relajo. Si siento que mi estilo cambió. Y pues por eso igual ya no me gustan así de colores. Entonces pues les voy a pintar. Y como les digo. Creo que se ven mejor. O sea se ven mucho mejor. De un solo color. Y negro. Uff. Que van a ver muy bonitas. Entonces pues esto es lo que voy a hacer ahorita. Y voy a tratar de ganar en la lluvia. Porque se ve que va a empezar a llover. Y no quiero. Que yo mientras las estoy pintando. O cuando yo las haya pintado. Y que me las voy a echar a perder. Entonces voy a ponerle manos a la obra. Voy a ponerle. Me voy a apurar. Y sabe que es que es el señor. Ajá. Pero me voy a apurar para ganar en la lluvia. Ya la verdad estoy muy feliz. Estoy muy 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 feliz. Y ya este. Relajado con el cuarto. Porque ya más o menos me dieron una fecha. De cuando me van a venir a poner el closet. Entonces yo no quería que el cuarto. O sea. Antes de poner el closet estuviera del color que estaba. En crema y rosado. Yo quería que estuviera ya blanco. Porque pues. Para que. Cuando ya pusieran el closet. Pues el espacio de atrás. Ya quedara del color que yo quería. Porque si no después iba a ser un relajo para pintarme. Entonces ya. Ya estoy tranquilo. Ya cuando me van a poner el closet. Pues. Todo fine. Todo bonito. Entonces voy a terminar de limpiar las cajitas. Y ahorita. Me los debo a que me acompañen a pintarlas. Les cuento que estar limpiando estas charolitas. Me recordó un poco a mi dinámica de trabajo. En el campamento. Porque teníamos unas charolas que limpiábamos. Y más o menos así le hacía yo. Primero les limpiaba aquí la base. Y después como que todas las orillitas les hacía yo así. Y ahorita como que tuve un tipo de déjà vu. O sea más o menos así. Porque me acordé y dije. Así le hacía ir en el campamento. Y pues nada. Nomás les quería contar. Estoy pensando próximamente hacer un video. De información acerca de como yo me fui a un campamento. Que tal me fue. Como es la experiencia. Si lo recomiendo. No estoy pensando. Bueno pues ya estoy aquí. Me puse cubrebocas obviamente por el spray. Entonces pues vamos a empezar a pintar. Bueno otra vez no me alcanzó la pintura. Bueno que bueno porque aprovechando. Voy a ir a comer porque ya tengo hambre. Entonces voy a ir a pasar a comprar la pintura. Y a las otras dos cosas que me hacían falta. Y que me tienen bien emocionado. Entonces vamos allá. Ya me voy para donde les dije. Voy a ir a... Voy a ir a comer. Voy a pasar por pintura. Porque no me alcanzó. Como les dije. No me alcanzó. Y por último. Voy a pasar a un lugar muy especial. Que me tiene muy emocionado. Entonces pues acompáñenme. Vámonos para allá. Arrivederci. Y les cuento que traigo mi tripié aquí en la camioneta. Y luego hay gente que se me queda viendo. Y así como que. Ok. Si estoy grabando un video. Estoy grabando un video. Para YouTube. A ver los voy a detener aquí tantito. Porque si no se me van a caer. Ya ven que bueno que los detuve. Porque si no se me van a caer. Saben que mejor los voy. Voy a cortar el clip aquí. Y los veo cuando empiecen las actividades. Chicos y chicas. Cambio de planes. La cosa que iba a hacer era lo último. Sin querer. Quedó en el camino que escogí. Para ir a la primer lugar donde iba yo a ir. O sea es un enredo. Pero ajá. La última cosa que iba yo a hacer. La voy a hacer primero. Porque estoy justo aquí afuera. Estoy justo aquí afuera. Y no les voy a decir que es. Hasta cuando regrese. Ok. Entonces pues bueno. Ahorita los veo. Soy el más feliz del mundo. Soy el más feliz del mundo mundial. Bueno pues les cuento. Les cuento. Prepárense. Una amiga. Que ha sido mi vecina. Hemos salido vecinos de toda la vida. Es la niña de las plantas. Y entonces. Yo creé una plantita. Y le pregunté a ella. Como que pues. Dónde la podía encontrar. Si sabía dónde la. La podía comprar. Y me dijo un lugar. Entonces. Ahorita. Sin querer. O sea. Estaba en mis planes venir. Pero sin querer. Tomé una ruta. Que me puso justo en el lugar. O sea. Justo. Entonces. Pues dije. No. Pues de una vez. De una vez. Así me ahorro tiempo al rato. Y salgo directo para la casa. Entonces. Quiero decirles que tenemos. A la primera acompañante de la casita. A la primera hijita de la casita. Que es. Ay. Es que no la quiero dañar. Mejor se las enseño. Aquí voy a voltear la cámara. A ver. Espérenme. Tenemos a la primera acompañante de la casa. Es esta plantita. Que es una monstera. Y la verdad. Yo la quería desde hace muchísimo tiempo. Y pues hasta ahorita. Que la puedo tener. Y que me va a acompañar ahí en la casita. Y en el cuarto. Ay no. Yo estoy súper contentísimo. O sea. Estoy. Ay. Emocionado. Bien. Feliz por esto. Entonces. Pues sí. Ya quedó esa parte. Pendiente de ahorita. Esa era una de las cosas que yo quería hacer. Entonces. Ahora sí vamos a comer. Porque ya me muero de hambre. Y. Por la pintura. Y listo. De retache. Para la casita. De retache. Estoy. Estoy. Estoy que no quepo de la emoción. Estoy súper feliz con mi plantita. Es que. Es bellísima. Es bellísima. Y este. La voy a cuidar. La voy a tener ahí. Y. Va a ser mi compañera. Y ya la voy a querer mucho. Y pues entonces ya. Vamos ahorita a comer. Voy ahorita a comer. Les muestro cuando llegue. Bueno. Creo que voy a pasar primero por la pintura. Porque me queda de camino. Ahora sí ya sé. Me queda de camino. Entonces voy a pasar primero por la pintura. Y de ahí. Me voy a. Ahora sí a comer. Entonces ahora sí. Ya. Los dejo por ahorita. Ya llegué donde la pintura. Me paré aquí rapidísimo. Para que pues baje. Porque normalmente voy por poquito. O sea voy súper rápido. Y se me olvidó decirles. Que. Yo desde el segundo uno. Que vi la planta. Yo la amé. Yo la quiero mucho. Y la voy a cuidar. Ay es que es bellísima. Yo la amo. O sea en serio. De verdad. Me encanta. Y bueno. Ahorita los veo. Voy rápido. Ahora sí listo. Terminamos la pintura. Ahora sí. A comer. Que el día ha sido largo. Y cansado. Ahorita los veo allá en el lugar. Bueno pues. Ya llegué. A donde voy. A comer. Si me siguen en Instagram. Sabrán que la vez pasada. Me atrapó el agua. Con mi hermano. Y ahorita igual. Estaba lloviendo. Y. O sea pero mucho. Y pero justo se acaba de quitar. Entonces. Me voy a pasar súper rápido. Me voy a quitar los lentes. Porque apenas los limpio. Entonces no quiero que se me ensucien con el agua. Pero ahora sí ya. Porque qué bueno. Porque me muero de hambre. Yo no voy a esperar más aquí dentro de la camioneta. Entonces pues bueno. Vámonos para allá. Ok. Desde el último clip que les grabé. Comí. Ya regresé a la casa. Ya pinté. Todas las cajitas. Bueno por fuera. Estoy esperando que se sequen para pintarlas por dentro. Y mientras voy a echar agua. A esta bella plantita. Que ahora es parte de la casa. Ay no. Es que de verdad. Yo la amo. Yo desde cuando quería una monestera. O costilla de alarma. O de no ser como así. Y les digo que les pregunté a mi amiga. Y me dice. No pues en tal vivero la puedes encontrar. Y entonces yo llegué. Y entonces yo llegué. Y iba buscando. Pues a ver si la tenían ahorita. O sea si estaba disponible. Y si es que. Pues estaba. Y llegué. Y me metí como por un pasillito. Y justamente al frente. Yo la vi. Y dije. Es esa. Y entonces le pregunté. Muchacho que estaba ahí. Le dije. Disculpa. Le digo. Esta es la costilla de arano. O le pregunté. Quiere la montera creo. Y me dijo. Si es esa. Y le digo. ¿Sabes qué? Dame. Entonces. Pues aquí está ahorita. Me falta comprar una maceta. Debo comprar una maceta. Para trasplantarla. Por lo menos le voy a echar a la boca. Pero si. Me falta. Tengo que comprar una maceta. Y ya me dijo. Muchacho. Como lo tengo que cuidarle. Como lo tengo que limpiar también. Y pues entonces. Es súper bien. Entonces la voy a dejar. Que se escurra. Voy a ir a checar las cajitas. Y ahorita. Nosotros resultados finales. En el carrito. Como que ven. En el carrito. Se puede estar ya. Y pues ya. Eso sería todo. Por este video. Por este vlog. En el que me acompañaron. Ay no. Estoy bien emocionado. No estoy bien emocionado. Bienvenidos de vuelta. Se me descargaron. Se me descargaron. Se me descargó el celular. Y bueno. Pues en este tiempito. Que lo puse a cargar. Ya terminé de pintar las bandejitas. Ya las acomodé. Ya acomodé igual la plantita. Ahorita donde la voy a dejar. Por lo mientras. Porque. Tengo que comprar una maceta. Como les dije. Entonces aquí la tengo en frente. Y también. Ya recogí todos los periódicos. Que puse arriba para pintar. Ya nada más. Voy a limpiar las manchitas que hice. Y listo. Es todo lo que voy a hacer por hoy. Les voy a enseñar. Donde quedó la plantita. La plantita. Por lo mientras la dejé aquí. La puse junto a la ventana. Y la dejé abierta un poquito. Para que le entre aire. Obviamente. Y la puse sobre un periódico. Para que pues no me vaya a manchar. Tanto ni a. Ni si rega un poquito más de agua. Que no se me vaya a regalar. Al piso o algo así. Ahí está el cargador. Donde los estaba yo cargando. Y pues nada. Entonces la dejaré por aquí. En lo que le compro una maceta. Para ahora sí poder. Y poder trasplantarla. Ya terminé de quitar las manchitas. No de todo el cuarto. Solamente del área de mi closet. Para así cuando lo venden a poner. Pues esté limpio. Y no sea más relajo. Limpiarlo después. Ahorita les voy a enseñar. Cómo es que se ve el carrito. Con los cajones. Porque la verdad. A mí me encantó el resultado. O sea se ve increíble. Vean. Así se ve. O sea de verdad. Yo lo amé. O sea amé cómo se ve. Esas cositas. Las de donde se agarran. Para jalarlo. Creo que las de los otros cajones. Están en mi casa. Y si no. Pues creo que ya las perdí. Pero no. Creo que sí están en mi casa. Pero pues díganme. ¿A poco no se ve genial. Así en color negro. Y así el carrito. De verdad. A mí me gustó demasiado. Y pues ya. Nada más ahorita. Que se pase un poquito. El olor a tíner del cuarto. Me van a ayudar. A poner las cortinas. Para ya dejarlo. Listo. Calixto. En lo que va con las escaleras. Les voy diciendo. Ya no terminé de quitar las manchitas. Porque honestamente. Ya me quiero ir a mi casa. Y pues entonces. Les digo que nada más. Quité la parte. De la parte. De donde vaya el closet. Para así. Cuando estos días. Me lo vengan a poner. Pues ya esté limpio. Y ya no tenga que estar ahí. El medio día limpiando. Y pues nada. Entonces ya nada más. Voy a subir las cosas a la camioneta. Y nos vamos. Y bueno. Pues ahora sí. Ya nada más apago la luz. Y nos vemos. Ahorita me despido de ustedes. En la camioneta. Y bueno. Pues otra vez. Aquí estamos en el carro. Pero ahora para despedirnos. Les agradezco mucho. Por acompañarme hasta el final. De este video. Es un formato nuevo. Para mí. El hacer vlogs. Porque nunca lo había hecho. Pero la verdad. Está muy bonito. Muy entretenido. Traerlos con uno mismo. A lo largo de un día. O de unos días. En este caso. Y pues nada. Muchas gracias. Por quedarnos hasta el final. De este video. No olviden que pueden seguirme. Por mis redes sociales. Que se las dejo por aquí. Ya saben que en Instagram. El chisme se pone bueno. Casi todos los días. Subo historias. Y pues nada. Ahí para mantenernos en contacto. Pues bueno. Muchas gracias. Por acompañarme hasta el final. De este video. Los quiero. Adiós.